¿Cuál es la idea de la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología? La idea de esta iniciativa y el interés de la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología es doble. En primer lugar, porque uno de los objetivos principales de la Fundación es despertar vocaciones científicas en los chicos. Y esta es una muy buena iniciativa donde los chicos aprenden haciendo, que yo creo que es la mejor forma de aprender. Y una segunda parte, también importante, un segundo motivo, es que hace tiempo ya se creó el Consejo de Fundaciones para la Ciencia y la Fundación Natorio forma parte de este consejo, con lo cual trabajamos muchísimo y muy de cerca con ellos.